Para el mes que viene podamos estar haciendo obras. Ya los equipamientos y demás están manteniendo las reuniones en virtud del colectivo de vendedores para que se atiendan todas las necesidades, incluso la distribución dentro del espacio de la fruta y hortaliza, como siempre lo hemos dicho, y en ese trámite.